Música 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 Y por la copa paraguaya y por ante y natural A copia seco a guiar y por angueva y marajal A na catuarecone senivepe amo al talpe Sete uite a yepoyi o saca uite ojo jamu A mamorosa pejante a yepenapuite Compañero del bohemio petri viva puraje Felucidante y total con la sepen de yurubi A un universo y por la beba homo hueva para el que Música 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 Y de pujata, lejendo lo encerenata Llevo, llevo, lloro, lloro Más amor, vete a ella Una gota de mi llanto Mientras seguíte cantando Por amor, baile y jagué Perdón de la lluvia Para verte he venido Me he tenido recibido Le hallaba y se vive La siguiente etapa en mí Con mi paso vacilante Al que salva más constante Más raíja, más ebé Pero más ebata es Si conmón no pego peisa La entero y fe te inicia Upeña me procede Música Música ¡Gracias! 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 Y en paz, bien como para más años ni Aún no me voy a ir a mí, no me voy a ir No me voy a ir a mi vida, no me voy a ir Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.